¿Y qué dice esa orquesta? Dice que son los gastos públicos para campaña. ¿Quién? El dinero del pueblo que tú se quejamos a ver en la campaña. ¿Qué te interesa? Tú sabes que Luis Abinader me ha decepcionado. Porque yo creía que era un dirigente sensato, comedido y prudente. Pero ha resultado todo lo contrario. Ha sido más temerario que aquello llamado viejo roble del partido revolucionario moderno ahora. Ese tipo de declaración y actuaciones demuestran que no está preparado para ser presidente de la República. Yo les recomendaría que aspirara al regidor. Que empezara por ahí. ¿Qué dice el doctor San Francisco Médico-Domenicano? ¿Cuál es una huelga insensata? Es un llamado a paro totalmente insensato. Porque sobre el país penden diversas enfermedades, sobre todo la del Zika, que debieran de ponerse a una con los sectores gubernamentales del área de la salud a los fines de luchar juntos en contra de estos malos. Gracias a ustedes.